Hola, míster. Buenas noches. Andrés Vietes, Radio Gallega. ¿Qué valoración hacemos del partido? Porque yo creo que en la primera parte quizás el Elche llegó a más y en la segunda parte, curiosamente, cuando parecía que mejor lo teníais controlado, ahí en dos minutos Nino es capaz de empatar el partido. Bueno, el partido fue como se preveía que iba a ser, con un buen equipo, que sabíamos que nos iban a crear problemas. Creo que el equipo, a pesar de la primera parte, en el momento pudo pasar algún apuro, se rehizo bien y hoy estuvimos más acertados de cara a portería. Tuvimos llegada, tuvimos ambición por creer y meter, pero en dos minutos hemos tirado todo el trabajo de los 90 por tierra y eso nos tiene que servir de aprendizaje. Nosotros es un partido que tenemos controlado, donde ya no tiene que ocurrir absolutamente nada, no nos pueden llegar a empatar. Han sido dos fallos defensivos, de nuevo, que os cuestan dos puntos. Sí, pero bueno, también hemos tenido alguna otra ocasión para poder meter algún gol más. Incluso lo hemos metido, no lo han anulado nuevamente. Pero hay que seguir trabajando. Es el camino que tenemos para conseguir victorias y nos tenemos que dar cuenta que los partidos duran 90 minutos. Si un partido como se nos había puesto, tenemos que tener claro que no puede ocurrir absolutamente nada, que tenemos que matarlo, tenemos que saber jugarlo y, como digo, hay que levantarse y volver a trabajar. Eso te iba a preguntar. Segunda jornada consecutiva en la que el VAR no parece que favorezca al Lugo, ¿no? ¿Vosotros lo habéis visto en la jugada? ¿La habéis visto? Yo por la tele no la he visto todavía. Bueno, os invito a poder verla y a partir de ahí se puede sacar una valoración. Yo sí que la he visto. ¿Y la valoración tuya cuál es? No, para mí es que nuevamente me parece que no ayudan. Ya el hecho que te llamen para mirar una jugada y parece que cuando te llaman a mirar la jugada te están invitando a que rectifiques. La jugada, si es algo, es falta de defensa del Elche. Es una jugada totalmente fortuita en la cual en ningún momento mi jugador comete falta. Una nueva jugada, un nuevo error para mí, para mi forma de verlo, en la cual nos han vuelto a perjudicar. Esa es mi valoración. Hemos empatado a dos. Si hubiésemos ganado 2-0 quizás no le echaríamos de menos, pero hemos metido tres goles, no dos. Parece contradictorio, míster, pero en la segunda parte me da la impresión de que ajustasteis bien con el cambio de lateral izquierdo, con la entrada de José Carlos. Ya no centraban desde las bandas tanto como en la primera parte el rival. Y curiosamente, defendiendo mejor que en la primera parte, porque yo creo que salvo los dos remates de Nino, que fueron dos goles, prácticamente no llegaron a la segunda parte. Bueno, aquel tiro de Fidel al empezar la segunda parte, aquel centro, mal centro, mala salida de balón que recupera Fidel y que se plantan del portero. Pero salvo esa jugada, el Elche, esa y las dos de Nino, apenas llegó. Pero curiosamente, cuando creo que defendíais mejor, pues llegaron esos dos balapalos, ¿no? Ya te digo, ha sido un golpe duro, pero que tenemos que sacar el... Dentro de que estamos fastidiados, de que estamos cabreados, hay que sacar el lado positivo, de que hemos trabajado bien, de que nos damos cuenta que cuando trabajamos de esta manera estamos mucho más cerca de poder conseguir la victoria. Creo que el equipo ha hecho un gran esfuerzo, pero en dos minutos se nos han ido dos puntos. Eran importantes esos tres puntos, los queríamos. Creo que hemos hecho un trabajo adecuado para poder conseguirlos. Pero en el fútbol pasan este tipo de situaciones. Cuando tienes dos pérdidas de concentración, pues el equipo rival lo aprovecha. A veces sí, otras veces no, y lo han aprovechado. Pero hay que estar dolidos. Pero ya te digo, este dolor nos tiene que servir para levantarnos y ir más fuerte a la semana siguiente a Fulnaurada. Dentro de lo malo, ¿se está como se empezó la jornada? ¿Tres puntos de la salvación? Nosotros queríamos ganar. Nosotros queríamos ganar. La sensación es que hemos perdido dos puntos. Esa es la sensación que tenemos que tener. No es que hemos sumado uno. Hemos perdido dos porque los teníamos en la mano. Pero a partir de ahí hay que hacer valoración del partido en completo y reforzar en lo que hemos hecho, en el trabajo que han hecho los chicos. Al final apostaste por Carrillo hoy como delante de los centros. ¿Qué querías, qué pretendías con Carrillo en el puesto de Manu Barreiro? ¿Por qué razón apostaste por Carrillo y como delante de los centros? Porque Carrillo lleva entrenando bien durante muchísimo tiempo. Por circunstancias que se dan en los partidos, muchas veces no puedes hacer los cambios que uno cree que puede necesitar. Como en el caso de hoy, hemos tenido que hacer varios cambios por necesidad. Y aparte de eso, bueno, preferíamos dar descanso también a Manu, que recuperase bien. Y Carrillo nos daba algo más de verticalidad, aparte de aguantar el balón. Ha hecho un trabajo sensacional. A pesar de llevar muchas jornadas sin competir, creo que al final ha acabado muy cansado, pero ha mantenido el tipo a la hora de intentar ayudar. Y nada, esto refuerza que la competitividad dentro del grupo es buena y hay que trabajar. Y a partir de ahí el que veamos mejor, ese será el que está. Incidiendo en eso, sí que la plaga de lesiones, ¿no? Parece que en el calentamiento Pita no podía estar. No, Pita ya sabíamos que tenía problemas. Simplemente era probarlo para ver si podía jugar. Pero en un principio nos preveíamos que no iba a poder estar. Pero lo hemos intentado. Y luego, bueno, a partir de ahí las bajas que habéis podido ver, algunas de última hora, en las cuales no hemos podido contar con ellos si hemos tenido que intentar modificar algún tipo de jugador. La última, por mi parte, ha debutado como titular Jaime Sebane. Creo que ha cojado un buen partido y no sé cuál es tu opinión. Sí, yo creo que ha hecho un esfuerzo enorme. Quizás en los últimos minutos ha acabado algo más cansado. Y el hecho de tener la tarjeta te condiciona un poco, porque preveías unos últimos minutos algo más movidos y hemos querido no arriesgar. Pero el hecho de no arriesgar nos han hecho también que luego hemos tenido que hacer varios cambios por la necesidad que te estoy comentando. Entonces, es un aspecto que tenemos que mejorar. Pero él ha hecho un partido completo bueno. Se ha adaptado bien con el grupo. Él entiende bien lo que hacemos. Es intenso. Bueno, yo creo que nos aportará cosas buenas. Sí, Gerard Valentín, ¿qué le pasa? ¿Por qué no ha entrado en copocatoria? Porque tuvo un problema ayer en el último momento en el entrenamiento, que no le permitió estar hoy. ¿Simplemente molestias? Bueno, un mal gesto que tuvo. Y, bueno, a veces los mal gestos te duran unos días. Hay que saber el alcance, si tiene alguna cosa más o no, que lo valoraremos en los próximos días. Pero como estaba muy cercano al partido, lógicamente mantenía la molestia, el dolor y no podíamos contar con él. Sí, la última, por mi parte, perdón, será mi gire de Cadenaser, que no identifique el medio de comunicación. ¿Da la sensación de que hablas de que se necesita tiempo, que hay que seguir trabajando en esta línea? No, no, no necesitamos tiempo. Yo hoy no he hablado de tiempo, creo. No, más que nada hablas que hay que seguir trabajando en esta línea, que hay que levantarse para el siguiente partido, pero ¿realmente hay un tanto margen de maniobra como para seguir sumando de uno, si se suma? No, mi pregunta, ahora te hago una… ¿Pero qué preocupado estás o hasta qué punto estás preocupado por esto? No, estamos preocupados por la situación es la que es. Sabemos exactamente dónde es, yo nunca la he escondido. Pero te hago una pregunta, si quieres, vengo, digo que no hay tiempo, que no nos podemos levantar, todo lo contrario, y a partir de ahí nos tiramos toda la toalla, la manta a la cabeza y dejamos de trabajar. Yo creo que tenemos tiempo suficiente y a partir de ahí hay que seguir haciéndolo. Bueno, no hay más, no hay más, vamos a trabajar. Hoy hemos hecho un buen partido, un partido bastante completo, que no nos ha dado para poder conseguir los tres puntos, pero tenemos que insistir en que el camino es el que hemos hecho hoy. Y en el que me tiende la voz de Galicia, hablabas de cambios obligados, parece que el de Carnet ya es así, el de Álex López también. Bueno, Álex tiene siempre unos problemas en los isquios para acabar los partidos, el cual, pues bueno, estamos intentando corregirlo, trabajarlo para que pueda mejorar y que nos dé mucha más seguridad a la hora de poder afrontar los partidos con no la necesidad de saber que en un momento dado tenemos que hacer cambio. En el momento que le hemos preguntado estaba bien, por eso hemos tomado la decisión de cambiar a Jaime, pero luego, a continuación, pues lógicamente, como ya nos pasó el día del Extremadura, que aunque no tuvimos tiempo de poder cambiarlo, pues se acabó con muchísimas molestias y eso al final nos baja el rendimiento de trabajo dentro del campo. Tenemos que trabajarlo. No es un problema de ahora, sino que ya tiene de él durante toda la temporada y que tenemos que seguir insistiendo para que sea un futbolista que sea capaz de aguantar los 90 minutos. Decía Pacheta que no era justo que fuera luego ganando por dos goles. No sé cuál es tu impresión. Cada uno ve el partido a su manera. Cuando uno llega a portería y mete los goles, creo que la justicia... Yo también puedo decir que a lo mejor la situación del Lugo este año no es toda la justa que estamos, pero la realidad es donde estamos. Cada uno ve la situación como a le conviene. Ellos han hecho un buen partido, pero creo que también nosotros hemos hecho un buen partido. Y vuelvo a recordar que hay un gol que nos han anulado, en el cual creo que si lo hubiésemos tenido en el marcador, el resultado hubiese sido diferente. Pablo Durán, del Progreso. Quizás, de nuevo, la confianza es lo que tienes que recuperar durante la semana, porque tal como fue el partido, sí, como tú mismo dijiste, que es un palo gordo el tener esa ventaja y perder. Bueno, es que hablar ahora es... Venimos en una situación dolorosa, donde estamos cabreados, doloridos. Yo estoy cabreado, sinceramente. Más que dolor, tengo cabreo. Tengo mucho cabreo porque, bueno, el partido lo teníamos en la situación buena para poder conseguir esos tres puntos. Entonces, me cabrea muchísimo el hecho de que en dos minutos me puedan remontar. Es la sensación que tengo y es la que tenemos. Pero tenemos que seguir insistiendo, trabajando, no decaer, levantarnos mañana, volver otra vez a insistir y a partir de ahí afrontar la semana que viene fuera de casa, donde tenemos que ir a morir, a conseguir esos tres puntos y no hay otra cosa en la cabeza. Es que la sensación es muy parecida de una cosa y otra. Yo estoy cabreado de la forma que me han podido empatar y quitar dos puntos. Eso me molesta muchísimo. Pues, al final, el equipo rival, pues, bueno, juega bien, hace cosas buenas y si al final es superior a ti en todos los aspectos, pero no estaba siendo superior. A pesar de poder tener algo más de posesión y que nosotros estábamos bien puestos sobre el terreno del juego, la sensación de peligro de ellos no era una sensación de peligro agobiante. Entonces, me molesta muchísimo que en dos minutos me puedan levantar. Pero también la sensación de que, bueno, he dejado de conseguir dos puntos que miraríamos el horizonte de una manera diferente. Pero hay que ser realistas. Estamos jodidos, estamos cabreados. Pero mañana tenemos que volver a levantarnos. No hay otra. Yo ya te digo, más que dolorido, estoy cabreado de la forma en la cual he podido perder los dos puntos. Los dos puntos. ¡Gracias!